Estamos camino a Victoria, prácticamente zona de pastoreo de millones de cabezas. Este año no están. ¿Qué es lo que ocurre? ¿El precio, la mortandad que hubo en las últimas inundaciones? Vamos a averiguarlo. Bueno, estamos acá en el puerto, en la ciudad de Victoria. El tema que veníamos desarrollando, el tema ganadero y el tema de la pesca. ¿Qué es lo que pasa con la ganadería en toda la zona de islas? Y también, ¿qué es lo que ocurre con la pesca con la bajante del río Paraná? Hoy nosotros debemos tener, no deben superar las 40 o 50 mil cabezas de ganado en 360 mil hectáreas de islas cuando llegamos a tener 800 mil cabezas. Hoy a la gente ya no le resulta económica la isla. O sea, no le resulta económica por el hecho de que la hacienda hace tres años que mantiene un valor y está totalmente estancado. En cambio, los fletes han subido terriblemente y siguen subiendo terriblemente. O sea que llevar la hacienda a la isla, lo de menos es lo que cuesta el arrendamiento, eso es lo mínimo. Pero el cuidado de la hacienda, el mantenimiento que hay que hacerle a la misma. El abigeato que ya no es lo mismo que antes, antes no existía, hoy existe. Hay un montón de factores que ya a la gente no le conviene y directamente se va al feedlock. Al estar en el río muy bajo, al desagotarse las lagunas, la pesca, la cantidad de pescadores comerciales que existe es muy grande y bueno, se empieza a hacer un gran colador en el río, obviamente. El pescado no tiene donde defenderse, donde protegerse, donde aguarecerse y obviamente se empieza a acabar el pescado. Sí, la bajante, lo que pasó es que al haber bajante acá en Vitoria no hay pescado bueno como hacer el sábalo, que es el pescado que se trabaja en forma masiva en Vitoria. Acá para que haya pescado tiene que haber 4 metros de agua y hay pescado de todas clases y de buen tamaño. De esa altura para arriba es mejor que esté, como está ahora en 3 metros, es malo para pesca acá. No hay agua para el pescado y el pescado grande no viene. Sí, sí, bajó bastante, entonces tenía que ir a buscar más lejos el pescado y tenés que ir más lejos, gastar más combustible, tenés que quedarte ya una semana, 5 días, de lunes a viernes, te quedaste en la isla y ya más gasto. Recién usted llega con la canoa, ¿poca pesca? Sí, hay poco pescado. Dos días estuve en la isla. Dos días en la ranchada. Dos días para atrás y 60, 70 kilos pescados. No sacan ni para los gastos acá. Está difícil esto. Sí, es más difícil. En realidad el pescador está cada vez más pobre. Antes un pescador era un pescador que tenía su canoa, su equipo. Hoy la mayoría de los pescadores no tienen ni canoa ni equipo. Se lo dan a veces las mismas empresas, los mismos frigoríficos, para que puedas pecar y de esa forma vivir. Pero me parece que realmente no hay la forma.